Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a un vídeo de H2O A ver, primero de todo, os quería explicar unas cositas que ya llevo tiempo queriendo hacer una serie Básicamente la idea era el NARC, el NumPVP para poder raidear y que me pudiesen raidear Pero al final es que yo nunca he raideado y por lo tanto he preferido al final hacerlo en este juego Porque este juego es más nuevo, las mecánicas la gente las conoce menos Entonces creo que tenemos más igualdad de condiciones A ver, os explico, esto es la base de alguien que tiene que a medio construir, vale Y yo he farmeado muchísimo, o sea, mirad todas las cosas que tengo Hasta ahí ya he fabricado, vamos a decir, el embarcadero para poder crear barcos grandes Ya tengo la cama hecha, la caña de pescar, el bidón para guardar gasolina Me he hecho el arpón y este par de herramientas, el martillo que sirve para destruir cosas propias Y esta que sirve para farmear y también para destruir, o por ejemplo esto veis de aquí, este horno Este es el horno con el que se consume material, pues ahora vais a ver que pasa Venga Perfecto Pues con esta parte de esto podemos, entre comillas, coger cosas de la gente Se lo acabáis de ver Entonces, la idea del vídeo de hoy será un vídeo bastante corto Os voy a enseñar donde me quiero instalar del mapa, que es aquí al lado Esto es de personas, que me he fijado que por ejemplo antes de hacer una prueba podríamos construir encima Pero no me gusta, me quiero ir a un sitio muy cercano de aquí, pero no, justamente ese no Os explico, aquí cerca tenemos una estación petrolífera Y aparte de la estación petrolífera, justo aquí, aquí normalmente hay un dropeo de una caja de... De una caja de... De estas, de un... bueno, un dropeo de estas de una caja de ayuda, vamos a decir Y aparte de esto, aquí cerca, en esa casita de allí, que ahora vamos a ver Tenemos, ahí dropea otra caja En esa plataforma de ahí arriba, dropea otra caja Ay, perdón, dropean dos cajas en esa de allí Y... Aparte de estas cajas que os estoy diciendo que dropean por aquí También tenemos esto de aquí, que esto es como... Un mega... O sea, un mega sitio donde sacar loot Pero, ahora mismo ya se ha acabado Porque lo he estado farmeando antes y teóricamente es de 30, pero está bugueado Es decir, el primer de la vez me ha dado 30, pero no se ha agotado Pero cuando llevaba ya un tiempo picando, sí que se ha agotado Entonces, no da más recursos aunque ponga que hay 30 Entonces, vamos a buscar esa caja, después iremos a poner las otras dos Y ya haremos la caja Y aparte también, aquí cerca Hay una zona donde hay un dropeo de basura en el agua Y hay tres juntas, que normalmente es bastante difícil encontrar tres juntas Y creo que está bien porque hay algunos recursos que solo te lo da eso Fijaros Balas, botella y esto Como veis llevo el inventario bastante, bastante lleno Pero, prefiero estar así y poder seguir avanzando Y como os digo, esto será para aprender a raidear Como nunca lo he hecho Y también para aprender las mecánicas y ver que tal es el juego A mi el juego, la verdad, es que me gusta bastante Hay diferentes tipos de, como se dice De vehículos que puedes construir Un avión, un helicóptero Yo os lo enseñé en un vídeo en el que En el que la primera vez que estuve jugando Y no lo he tocado más desde ese día, más o menos Porque he estado haciendo otras cosas Y la verdad es que he dicho Oye, pues en vez de ir a Ark, a raidear Que no me lo conozco Hay gente que sabe muchísimo más que yo Me pueden destrozar vivo fácilmente Pues vayamos por aquí Que este juego es más nuevo para todos Y sea en mayor igualdad de condiciones para todos A ver, vamos por aquí abajo A ver si por suerte, no Es poner justo aquí la caja que os digo Entonces para ir allí Hemos de ir a buscar el inicio de esas Yo creo que en la isla de al lado habrá suficiente Entonces lo que haremos Será ponernos, fijaros Y creo que es aquí, no Aquí no Pero es muy cerca de aquí Me haré, por ejemplo, este dropeo normal pequeñito Si le damos Con esto, también En un momento desaparece Pues vamos por allí Para entrar ahí Y nos pondremos El arpón este Y espero que desde allí Podamos acceder Venga, vamos Que no venga ningún tiburón Por favor Vale, yo creo que sí que podremos acceder Voy a coger un pequeño Dropeo que Bueno, o sea, un pequeño Para picar Y fijaros que con esta Por ejemplo También puedes picar Pero te saca estamina Cosa que el pico Por ejemplo Nos saca estamina Estamina, o sea Energía Que es la barra verde de abajo Fijaros Vale Tenemos esto Por aquí no Vamos por aquí A ver si podemos ir directamente Por este caminito Por cierto Ahora lo que estamos haciendo Es tal y como está La versión del juego actual Porque sé que Van a poner ciudades flotantes Medio abandonadas Que habrá muchísimo loot Pero a día de hoy aún no están Y por eso Y las mayores zonas de loot Que yo conozco es esta Que os enseñaré Dónde está el mapa exactamente Mirad Un medikit Un medikit Perfecto Y esto de aquí A ver que tenemos Perfecto Y ahora vamos aquí Genial Pues ahora que ya lo tenemos Mirad, os lo voy a enseñar Esa es la plataforma Que os decía Petrolífera De acuerdo Justo por esta zona De aquí Que os estoy marcando Con el punto Y todo Hay un dropeo De tres sitios De basura De agua Y tenemos Estos dos loots El loot que está Justo abajo De esa plataforma El loot que hay En esa casita De allí Y la mega basura Que está aquí Por lo tanto Por eso yo lo considero Esto una muy buena zona Porque Estas cajas de dropeo Te pueden ayudar muchísimo Fijaros el medikit Y todo lo que nos ha dado ahora Y ahora ya vamos ¿Dónde vamos a ir ahora? Por cierto He estado farmeando tanto Y llevo tantas cosas encima Porque hasta ahora No había nadie conectado Fijaos que ahora se ha conectado Otra persona Pero hasta ahora solo estaba yo Y por eso he ido con la calma Y decir Es que no me va a pasar nada Porque si no es un poco Arriesgado Hacer esto así Vale Entonces por aquí A ver si Podemos Un poquito más hacia allí Sí, perfecto Yo por aquí vería bien la base Pero con qué está Vale Pues ahí ya tenemos esto Aquí situado Y la verdad es que Necesitaríamos unas cuantas cosas más Primero todo de paredes Pero lo veo ahora Bastante loco Hacerlo Este chico Está entrando El que se llama Yahoo Este he entrado antes También estaba intentando Porque teóricamente Este es un ¿Cómo se dice? Un servidor que tiene Que tiene un starter kit De construcción Pero la verdad es que No lo he intentado poner Por código No me ha salido Él está haciendo lo mismo No le sale Así que Se ha desconectado ya Dos o tres veces El pobre va intentando Lo pone en el chat Que además no es el sitio Pero bueno Pues ya tenemos esto construido Entonces nos tendríamos que hacer Aunque sea una minibase Aquí al lado De momento Aunque me gustaría más Aprovechar todo esto Y sobre todo esta zona De aquí Porque aquí Fijaros una cosa Si Uy No, 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 no Aborto Uff Igualmente he hecho los materiales Bueno Es igual ¿Dónde lo tenemos? Aquí Imaginaros Aquí Si lo ponemos esto aquí Nos deja Y la ventaja es que Con este suelo No se ve lo que hay Os voy a enseñar las diferencias Un momento Que sea más corto Así O sea Veis que aquí Tenemos un suelo fijo Normal Si construimos Un suelo De estos Que lo tenemos aquí Perfecto Si construimos Un suelo De estos Aquí me ha dejado Estoy alucinando Pero está como volando No A ver Lo voy a poner aquí No O sea Era por perspectiva Genial Ya la hemos liado Para variar Nos haré Tres más De momento Vale Esa aquí no me deja Y no me gusta Esta zona Para hacer ahí El suelo A ver Lo que os quería enseñar Igualmente Ya os lo puedo enseñar Y después veremos Donde ponemos la casa Si lo pongo aquí Por debajo Tú puedes ir Por debajo De este suelo Y ves Que hay Aquí encima Por lo tanto Este suelo Es mucho mejor Para guardar Las cosas Vamos a intentar Una cosa Ahora que pienso Este momento Que se quede Aquí Eh Pared A ver Cual de ellas Estas son puertas Y estas son paredes Estas son las mejores De todas Pero Vamos a hacer De estas En un principio Porque No es que No nos dejará O sea Mi idea Ahora os lo enseñaré Pero claro Por aquí no tenemos Ahora os lo explico Dos segundos Que yo me estoy entendiendo O sea que no me estáis entendiendo Para nada Lo siento O sea Mi idea era Aquí Poner paredes Por todo Y aquí hacer como una mini habitación Pero eso es inviable Porque no nos va a dejar Porque aquí no puedo No puedo poner Ninguna estructura así Entonces Yo creo que al principio Para empezar A ver Y por arriba Podríamos No sé No, tampoco Pues Esto por aquí ¿Dónde está? Es que lo he puesto mal todo Ya os lo digo Y no lo podemos levantar Pues venga Vamos a intentar por aquí A ver si la podemos poner Enganchada Perfecto Ahora sí que ha quedado bien Y con que se colisiona ahí No lo explique Perfecto Ahora aquí sí que han quedado bien Ahora sí que han quedado bien Y además nos vamos a ahorrar materiales Perfecto 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 Vale A ver Una puerta Una de estas Genial Ya nos faltarían paredes Una, dos Bueno, primeramente nos faltan Esto de aquí Uno, dos Tres, cuatro Cuatro Uno Porque te dan dos Si no me equivoco Vale Perfecto Genial Vale Esto ya lo tenemos Entonces El horno No me gusta dejarlo aquí Pero es que no me queda otra De momento Diría A ver paredes Aunque sean de estas intermedias Que no son muy buenas ¿Quién falta? Iron plate Y iron plate De iron no nos quedan Ah, tenemos muchísimo Pero así Y iron así Pero iron plate ¿Cómo es? Vale Ya tenemos una mal hecha Pared Perfecto Vale Pues aquí tocaría Vale Por lo tanto Si aquí ponemos el horno Mirad Tengo una idea A ver que tal Funciona mi idea El horno Lo dejaremos De momento Porque no nos deja Ah Allí si Vale Y entonces Teóricamente Para esto Necesitamos Bolt Iron plate Y wood plank El bolt Si no me equivoco Es este Iron tube Y bolt Y 6 de bolt Ah no Pues no No, perdón Esto no es tal El bolt ¿Dónde está? Steel scrap Se hace con Con steel Vale Pero no con iron Por lo tanto El iron lo podemos dejar Tranquilamente aquí Esto no sé Si prenderá o no Pero tenemos carbón Que es más O tendríamos que tener carbón Y el carbón Si antes teníamos carbón A ver Pues parece que no tenemos carbón Lo haremos así Aguante Vale Vale Genial Si yo juraría Que teníamos Pues bueno Puedo jugar Todo lo que quiera Que es igual Aquí estaba Fijaros Vale Cuando acabe Este de aquí Lo sacamos Entonces Podemos construir Ahora de estas Iron plane Iron plane No se queda faltando Y los techos Large nails Y para los large nails Necesitaremos el iron ¿No? Ya verás Large nails Iron, sí No, no, no Esto no lo quiero Esto lo quiero Aquí Esto si quieres Así que Lo hacemos así A ver A ver Los suelos Vale Dos mínimo Vale, perfecto Paredes Puedo hacer más Una puerta Vale Vamos colocando Paredes Ahora Aquí Aquí Veamos una Aquí otra Aquí otra Y el suelo Vamos a hacer una comprobación Suelo Aquí Si no nos deja Si no nos deja Aquí arriba Sí que nos dejará Pues yo esto lo haría De dos alturas Aunque sea Sí Vamos a hacerlo de dos alturas Por tanto necesitamos Una Dos A ver Un Dos Tres Yo diría que son tres solo Vale O sea serían un par de estas Uno Y dos Vale, perfecto Genial Vamos a ver Esto también nos lo podemos poner por aquí Paredes No hay ahora mismo No, porque les había hecho Yo creo que más o menos justas Vale La puerta aquí Cuando acabe esta O sea, esto ya no va a seguir haciendo Porque me quiero guardar un poco de materiales por si acaso Entonces de estas he dicho que Un par Perfecto Perfecto Y ¿Dónde las tenemos? Aquí No, un par Necesitaremos más A ver que pienso Pues dos más me vamos a necesitar Vale Vale Entonces teniendo aquí las cosas puestas Creo que nos será más fácil O sea Lo hago de dos alturas porque creo que es lo más Entre comillas Eficiente Para aprovechar ya También los pilares estos de aquí Y nos faltará Y nos faltará una tercera Que es esta de aquí Yo también Venga La tercera Creo que lo que vamos peor será de madera probablemente Porque casi no he farmeado madera A ver que se ponga aquí ahora Genial Uy Vaya bug ¿no? Fijaros que hay un momento que puedes como ver A través de la pared Vale A ver Y ahí Techo ¿Pero hay algún tipo de techo por ejemplo con trampilla? No sé Vamos a probar esto Porque si Nos puede servir Creo que nos iría bastante bien ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja ponerlo ahí arriba? Que lo quiero poner arriba ¿El otro techo me lo deja poner? A ver Un momento que tengo una idea Vamos a poner aquí la cama No Con la cama no es suficiente A ver si poniendo Esto también lo vamos a poner por aquí Por ejemplo Digo es que no sé A ver si lo podemos hacer Y nos podemos ahorrar Ahora no sé si tú A ver A ver como lo arreglamos esto Porque es que Me veo venir una cosa Y antes de hacerla Quiero Que para construir Tendré que Es que lo veo venir Mira voy a hacer una prueba Vamos a construir unas escaleras Pensaba que sería bastante más Rápido este O sea el vídeo de hoy Pensaba que sería relativamente rápido Pero ya veo que no Las escaleras cuesta Construirse O sea Son lentas Más que así no me dejas subir Porque si no Las escaleras no me dejas Vale Voy a intentar otra cosa A ver si por aquí nos deja Con unas escaleras Y ahora dime por qué no Ahora sí que me has dejado ¿No? Y ahora esto me dejarías Genial No Pero esto sí que me dejarías Así de hacerlo Sí, sí Nos lo hemos de cargar No Espera que las Vaya liada O sea Lo tenía que cargar Pero entonces Después hacer eso Esto nos va a costar La broma esta Una Y dos Una Después una trampilla Necesitaremos Que no sé dónde habrá Y no sé ni si son estas Madre mía Cómo estamos tirando el material Como si nos sobrase Esto aquí Una escalera Otra escalera Creo que nos hace falta Lo quiero hacer aquí Por un motivo Y ahora os lo explicaré Que es que puede que Con las escaleras De esta manera Nos ahorramos Nos ahorremos Una escalera Solo me deja por este lado Bueno, es que es igual Es que más esto es momentáneo Y ahora dime Por qué no me deja Espera, espera que me ha dejado Y ahora dime Que le puedo Encasquear Esto aquí Nada, primero dime Que le podemos poner Una trampilla Yo que sé Esta por ejemplo Que Iron Plate 2 Y ahí lo amplio Y cuántas tenemos Como que no nos deja Uno Y por qué no me dejas Hacer el segundo Nos va a faltar Bueno Igualmente Déjame ver A ver si esto funciona Y aquí no Nos deja poner La segunda escalera Estoy flipando Pero flipando Es poco O sea Alucino Es que estoy por hacer Lo voy a hacer así Necesito Un techo normal Ahora veréis Esto se puede ir por aquí Techo normal Vale Y ahora que tenemos Esto aquí así Aquí nos haría falta Las trampillas Vamos a ver Si esta O sea Esta nos la deja hacer ¿Vale? Vamos a hacer una prueba No Esta por ejemplo Esto no es lo que hemos de hacer Por eso preferí hacer Una de estas baratas Me lo veo venir y no me gusta Iron Cuanto nos queda 93 Bastante Es que veo venir Que vamos a tener que hacer Un tercer piso Pues que ni así Lo primero que vamos a hacer Es a llevarnos esto Porque estoy alucinando La verdad Pensaba que con la trampilla Podríamos acceder Y todo Pero es que no hay trampilla Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Como no tenemos nada aquí Ni aquí Y además Vamos completamente Como bambis Porque no tenemos Ni caja puesta Lo que vamos a hacer Es Voy a dejar el vídeo Por hoy Aquí Me desconectaré Mañana volveré a grabar A ver que ha pasado También para ver Si nos han destruido Si 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 no Como está Y como cuando te desconectas Te das todas las cosas contigo No pasará nada La verdad Como en el peor de los casos Nos van a romper este barril Esto de aquí Bueno Nos van a romper en toda la plataforma Pero por el resto no Así que Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.